Hola Yuribán, buenas noches. Mi nombre es Hugo Montenero Tantalea. Soy estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Señor de Cipango. En este momento te voy a pedir que me hagas un dibujo de la persona humana completo. Ya no sé, pero no hay límite de tiempo. No hay límite de tiempo. Trata de hacerlo lo más rápido posible, de la mejor manera, como tú has aprendido a hacerlo. Pero no importa si no sé dibujar o algo del estilo, porque la verdad que no sé mucho dibujar. No calificamos lo bonito o lo feo de un dibujo. Solamente queremos que lo hagas el dibujo de la mejor manera posible. ¿Sí? Acá tienes la hoja. Acá tienes el lápiz. Y tu volante. ¿Sí? Cualquier lado. Ahí está. Ya termina. ¿Ya terminaste? Sí. Un placer. Ya. Ahora, quiero que me hagas, quiero que dibujes a una persona completa del sexo opuesto al que has dibujado. Sí. ¿Sí? 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 Ya, ya terminé el otro. ¿Ya terminaste? Sí. Ahora te voy a pedir, te voy a pedir que en cada dibujo que tú has hecho me hagas una historia imaginando que este dibujo que tú has hecho es una persona real. ¿Sí? Una breve historia. Sí, imagina que esta persona es una persona real y haz una breve historia. Ya. Una breve historia al reverso de la obra. Ya. ¿Sí? Imagina que real es él. Ya, ya, no, ya veis. ¿Tengo que comprar dos trabajos o solamente? ¿Cómo tú crees conveniente? Puede ser corto, muy corto. La historia lo más corta posible que sea, ¿no? Sí. Que sea, imagina que real. ¿Qué? ¿Qué es la primera persona? ¿Qué es la primera persona? Ya. Ahora quiero que coloques tu nombre, tu edad y la fecha al reverso de cada dibujo En la parte de abajo del lado Nombre, edad y fecha Ya, doctor Ya, muy bien Ahora necesito que me dibujes, que dibujes a una persona bajo la lluvia ¿Bajo la lluvia? Si, una persona bajo la lluvia ¿A lo mismo que he dibujado este trato o otra persona? ¿Tú eliges? ¿El varón o el mujer? No, varón o mujer, eso tú lo eliges Tú eliges si lo haces al varón o a la mujer, ya tú Ya ¿Si? Tebe 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 Quiero que en este momento coloques también tu nombre, tu edad y la fecha de la actualidad Si, en la parte inferior del ojo